Continuamos con este cuarto Energy Summit del Cronista Comercial que ustedes siguen en streaming a través del sitio del diario y de todas sus cuentas en redes sociales. Y la agenda ahora nos marca el turno de hablar con Carlos Magariños. Carlos es actualmente, y desde hace dos años, el CEO de la Cámara Argentina de Energía, CADE, una entidad formada prácticamente por todos los grandes players que están operando en el país. Pero además él tiene una gran trayectoria en el sector industrial desde la función pública y entre muchos cargos que ha ocupado. Estuvo ocho años dirigiendo la Agencia para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas. Fue Secretario de Industria de la Nación y su función más reciente en la función pública en su currículum fue la Embajada Argentina en Brasil en el año 2016. Si no me falla la memoria. Muchas gracias por estar acompañándonos en este evento. Carlos. Y bueno, lo mencionó Omar Gutiérrez, el gobernador neuquino, en el cierre de su presentación. También hubo un panel específicamente dedicado para hablar de ella. También estuvo en boca de los distintos CEOs y altos ejecutivos del sector que han hablado. En la industria energética se está discutiendo o se está hablando de una nueva ley de hidrocarburos para catalizar las inversiones que se necesita para aprovechar esa gran oportunidad que es Vaca Muerta. Aprovecho para tener la opinión del CEO de la CABE. A ver que realmente, ¿cuál es la utilidad o qué trascendente sería la sanción de una nueva ley que le dé un marco legal a las inversiones en el sector? Bueno, muchas gracias por invitarme. Primero que nada, quiero expresarles la alegría que tenemos de participar de estos foros y de ver que la industria motiva la generación de foros periódicos sobre este tema y sobre las condiciones que necesita para desarrollarse. Es muy importante este diálogo entre funcionarios, expertos, legales y profesionales. A mí me da la oportunidad de clarificar algunos mensajes que son importantes, que a veces se confunden en la discusión pública y ponerlos en su justa plataforma. Es decir, la Argentina tiene una ley de hidrocarburos y tiene una ley de hidrocarburos que ha funcionado razonablemente bien durante todos los procesos de desarrollo del sector en el país. De lo que estamos hablando ahora y que ha planteado el gobierno, me parece a mí, con mucha sensibilidad y con visión, es de una ley de promoción de la actividad hidrocarburos que resuelva los problemas que la macroeconomía argentina genera para el desarrollo del sector. Esencialmente el acceso a las divisas, que es una condición que es muy singular de Argentina y pone al sector en condiciones de competencia muy diferentes de las que tiene la actividad en otros países del mundo. Por eso nosotros nos involucramos de una manera muy decidida en la conversación con el sector público, especialmente con la Secretaría de Energía, con la que hemos tenido una gran cantidad de reuniones a nivel de la Cámara y a nivel de las empresas, con el objetivo de expresarles cuáles son los temas centrales que nosotros vemos como críticos para que el sector pueda desarrollar todo su potencial, disparar un proceso de inversiones que, no tengo ninguna duda, sería una enorme contribución para volver a dinamizar la economía argentina después de los efectos de la pandemia y en el medio de todas las exigencias que presenta la situación económica nacional. En ese terreno es muy importante remarcar otro aspecto que me parece sobresaliente para el sector, que es que los precios de la cadena productiva estén alineados con los precios internacionales. Nosotros entendemos la situación económica argentina, las limitaciones de la macroeconomía. No se nos ocurre que los precios se puedan trasladar sin más inmediatamente en situaciones de volatilidad a los niveles internacionales para el consumidor argentino. Estamos dispuestos a conversar con el gobierno, mecanismos, alternativas, pero es muy importante la señal de mediano y largo plazo, que es lo que hace una ley. Uno no modifica una ley a cada rato, es una señal para un periodo de tiempo largo. Entonces, sí es importante que el marco regulatorio que promueva los euros carguros, que es lo que se está discutiendo ahora, tenga en cuenta esa importancia de dar una señal de mediano y largo plazo de que los precios con los que va a trabajar el sector van a estar alineados, van a ser coherentes con los precios internacionales. Ustedes saben, siempre hay descuentos en las cuencas, no es que se aplica estrictamente un precio que se cotiza en otro país. Pero estas dos señales yo diría que son las más importantes. Me atrevería a decir que el sector no necesita demasiadas cosas. Con estas señales importantes estamos en condiciones de trabajar. En materia de inversiones, estas dos cosas que recibiría el sector, ¿en qué mundo las encontraría? Porque acá se habló mucho de competencia de inversiones con el Permian, con países como Guyana, y eso solo si estamos hablando de Yale, digo, si buscamos portafolio de inversiones energéticas mucho más amplio, la competencia es mucho más fuerte. Totalmente, totalmente. Argentina se va a encontrar ahora y a partir de ahora, lo mismo que todos los players en este negocio, con condiciones de financiamiento que han cambiado estructuralmente respecto de la trayectoria histórica de las inversiones en el sector. Conseguir inversiones en el sector de hidrocarburos era relativamente más fácil en el pasado y va a ser más exigente en el futuro. ¿Por qué? Bueno, todos recordamos la volatilidad de precios que tuvo el petróleo el año pasado, en el medio de la pandemia, por los lockdowns, las cuarentenas aplicadas en todo el mundo. Bueno, esa volatilidad y el impacto de esa volatilidad en los balances de las grandes compañías, lo que se llaman los mayors, los big oil companies, llevó a que esas compañías decidieran reducir sus inversiones en el capital, reducir el CAPEX en la jerga. Entonces, es una primera señal muy importante. Ya no va a haber un flujo tan distendido de inversión de las mayores compañías. El proceso de selección de los proyectos para invertir va a ser más riguroso, más exigente. Y el segundo tema es que ese mismo proceso también impactó en el portafolio de inversión de los fondos de inversión y de los bancos que invierten en el sector y que redujeron gradualmente su exposición al sector de oil and gas. El tercer punto es la transición energética, que cada vez se está manifestando de una manera más concreta sobre los canales de financiamiento del sector. Hace poco, la Agencia Internacional de Energía sugirió que para alcanzar las metas de emisión de carbono para 2050 habría que dejar de perforar pocos de petróleo hoy mismo. La Corte, en un país europeo, le pidió a una compañía que acelere su reducción de emisiones para el año 2030 en un 45%. Es decir, todos esos temas no cambian el escenario para mañana, pero son señales de que en el mediano y largo plazo la situación va a estar más exigente. Mencionabas recién con mucha propiedad Permian. Yo estaba viendo un informe de Refinitiv, una proveedora de infraestructura de datos para el sector. Hice una cuenta rápida. Gracias a la mejora de los precios este año, el sector de producción de energía y electricidad en Estados Unidos colocó bonos de alto rendimiento por 20.000 millones de dólares, la cifra más alta de los últimos 25 años. Otro proveedor de datos del sector, Rista de Energy, mostraba, por ejemplo, los próximos 5 años vencimientos por 170.000 millones de dólares en la industria petrolera norteamericana, que va a estar demandando esos fondos. Te estoy hablando de un promedio de 35.000 millones de dólares por año. Vencimientos después de ese periodo por 90.000 millones de dólares más. Son cifras enormes. Entonces, es muy importante que una legislación como la que estamos conversando en Argentina, que debe reunir el mayor de los conciensos posibles, sin duda, le permita a las empresas competir por las inversiones. Si algún objetivo tiene que tener esa ley, es conseguir que Argentina ocupe un lugar importante en ese escenario donde se van a discutir cómo se alocan, cómo se colocan, cómo se asignan las inversiones en los próximos años. Claro, porque además, y tiene que ver más con la transición energética que va a demandar mucho gas. Y Vaca Muerta encuentra una paradoja que es que si bien hay mucha actividad y con volúmenes de producción récord y de alta recuperación en petróleo, es más rica en gas que en petróleo. Pero también es lo que demanda inversiones de mayor volumen para extraer. Así es. Tenemos que estar invirtiendo mucho más de lo que invertimos para lograr eso. Nosotros en la Cámara hicimos un trabajo con las compañías que la integran, que como bien señalabas al comienzo, son compañías líderes en el sector, evaluando cuál podría ser una respuesta, digamos, moderada en los próximos años. Si tuviéramos acceso a las divisas, pudiéramos repagar los créditos que tomábamos de una manera como ocurre con el sector en los demás mercados de oil and gas en el mundo. Argentina muy rápidamente podría estar produciendo 320.000 barriles más a fin de un periodo de cuatro años de inversión. Fíjate que estamos produciendo 500.000 barriles diarios. Entonces, estamos hablando de una cantidad, de un incremento muy significativo. Eso podría aportarle al balance de divisas de Argentina 5.000 millones de dólares más por año en promedio entre el excedente comercial y el excedente financiero de los créditos que entran y los que deben ser repagados. Es decir, las contribuciones que puede hacer el sector a la economía, a la reactivación de la economía argentina son fenomenales. Hola, vos hablás y yo voy recordando algunos datos. Uno lee en estos días distintas presentaciones de resultados de compañías o informaciones que van llegando. Y solo en eficiencia operativa, digo con mucho esfuerzo en eficiencia de costos de parte de los operadores, se están alcanzando niveles en los que les dicen que pueden operar, ser competitivos con precios de 30 dólares por barril o la inversión por pozo, llevarla ya por debajo de la frontera a los 10 millones de dólares por cada uno. Da la sensación como que el margen de lo que pueden hacer las empresas para ser más competitivas se van gostando y que toda la inversión que tiene que desatarse en adelante ya va a empezar a depender de otras cosas que no están en manos de las compañías. Ese análisis que hacés es muy correcto. Trabajar en Argentina te obliga a aumentar la competitividad permanentemente. Porque obviamente si comparás la cuenca de Argentina, la cuenca de Vaca Muerta específicamente, u otras cuencas, que tienen seis cuencas, vos comparás cómo opera la industria de esas cuencas con los costos de operaciones en cuencas similares en el resto del mundo y te encontrás una diferencia de costos importante que tiene que ver con la logística. Por ejemplo, una cuestión asociada. Si aumentáramos la inversión en Vaca Muerta, tendríamos más empresas de servicio, no menos, como esta parecería que pudiera ocurrir. Entonces eso también ayudaría a bajar los costos porque podrías negociar mejores contratos, mejores precios para la provisión de servicios. Pero el esfuerzo de la industria, como decís bien, puede neutralizar ese tipo de problemas. Lo que no puede resolver el esfuerzo de la industria es el acceso a la divisa o que los precios estén en línea con los internacionales. Ese es el marco que necesitamos para promover la inversión en hidrocarburos y tenemos la esperanza de que este proceso de diálogo con las autoridades nos permita alcanzar una posición de consenso que sea útil para todos los argentinos, no solo para la industria, porque lo que ayude a la industria a invertir más genera más empleo y mayor riqueza en el país. ¡Gracias!